Y bien, ahora es un tema que para que lo conozca alguna persona porque lo subimos o lo entregamos alguna vez en el EP anterior llamado... ¿Dónde está? Se llama Me Siento Bien, yo creo que lo vamos a abrir Ahí Ahí se le dan las manos Así que Me siento bien 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 Me siento corriendo detrás del sueño La gloria se estuve en otro jardín La luna, la luna La luna, la luna, mi camino recto El fin afectaba La luna, la luna, mi camino recto 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 La luna, mi camino recto